Bueno señores, vuertecica Fuga de Logan, hoy empezamos por la fuga de Logan porque va muy rápido al meoño Miremos la ganosa y casa a casa ¡Fuera! ¡Li! 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 ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Li! 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 ¡Ajá! hay un viaje hay un viaje hay un viaje no se, no se, no se puede verlo hay como que yo lo hago por el tercer hay un viaje hay un viaje hay 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 ¿cambio en tu? ha hay 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 hay